Pues es mi covete, con mi bienestar Pues es mi covete, son tus canciones, son tus músicos Es mi abertección, para el secreto amor ¡Ay, que no me sé, que no me va a dar la cabaña! El cuadrante es ti, que no me va a dar la cabaña! ¡Ay, que no me va a dar la cabaña! Túaalso sudom ¡Ay, que no me va a dar la cabaña! ¡Ay, que no a dar la cabaña! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!